¡Hola, hola! ¡Sí! ¿Qué tal mi gente? ¡Muy buenas noches! ¡Bienvenidos! ¡Argentina, Chile, Brasil! ¡Bolivia y todo el Perú! ¡Hey! ¡Hey! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, qué chicas, un brindó! ¡No! ¡Dónde están los fanáticos, los hinchas de la carita más carismática! ¡Ella es Yuti Ramos! ¡Ese pasito de línea! ¡Así! ¡Otro pasito de línea! ¡Así! ¡Ese pasito de línea! ¡Así! ¡Ese pasito de línea! ¡Eso! ¡Arriba las cervezas! ¡A ver! ¡Y las chelas! ¡Arriba! ¡Y las chelas! ¡Arriba! ¡Y las chelas! ¡Arriba! ¡Y ahora sí lo cantamos! ¡Sí, sí! ¡No puedo ser! ¡Y ya no tengo tu amor! ¡Y la pena me dan! ¡Y ya no te puedo amar! ¡Más fuerte, fuerte! ¡Te mostraré a mis amigas para tomar! ¡Salud, salud! ¡Tomaré y tomaré muchas cervezas! ¡Tomaré! ¡El Dorito, chicas! ¡El Dorito! ¡Y tú me hubieras dicho toda la verdad! ¡Ahora! ¡Es culpa de tu amor que estoy borracha en las cantinas! ¡Ya sí! ¡Y tú me hubieras dicho toda la verdad! ¡Es culpa de tu amor que estoy borracha en las cantinas! ¡Y las chingas, chingas, son las puyas! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vuélvanse! ¡Mentiroso! ¿Por qué? ¡Reisionero! ¿Por qué me dices eso? ¡Eriste mi corazón! ¡No! ¡Con tus falsas promesas! ¡Escúchame, por favor! ¡Algún día lo pagarás! ¡Y un día! ¡Por favor! ¡Escúchame! ¡Y perdóname! ¡Me ganó! ¡Me ganó la tentación! ¡Y esa parejita! ¡Vuélvete, vuélvete! ¡Y zapatea! ¡Vuélvete, vuélvete! ¡Y zapatea! ¡Con ganas solita! ¡Ahora! ¡No puedo hacer y ya no tengo tu amor! ¿Por qué? ¡Qué pena me dan! ¡Sí que no te puedo hablar! ¡Lo cantamos todos! ¡A ver! ¡Te mostraré a mis amigas para tomar! ¡Así! ¡Y tomaré muchas cervezas! ¡Tomaré! ¡El donito chiqui es el donito! ¡Si tú me hubieras dicho toda la verdad! ¡Ahora! ¡Es culpa de tu amor que estoy borracha en las cantinas! ¡Ya, Siga! ¡Si tú me hubieras dicho toda la verdad! ¡Es culpa de tu amor que estoy borracha en las cantinas! ¡Cuéntanse! ¡Cuéntanse! ¡Dónde te la sigas a ver! ¡Dónde te las soderitas! ¡Hagamos! ¡La diente de melisa! ¡La que te termina! ¡Y no te avisa! ¡Aye, ya, ya! ¡Estamos grabando! ¡Tú lo mejor! ¡Estudio! ¡El mes! ¡El mes Javier! ¡El estudio que hace con bastante cariño y sabor! ¡Manos arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Prazos arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Manos arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¿Y dónde están las caminas ramos? ¡En Lima, Perú! ¡Se casaron! ¡Sí! ¡Que no me las manos arriba! ¡De aquí para allá! ¡De aquí para allá! ¡Y nosotros vamos a continuar con más canciones para este lindo público! ¡Sí! ¡Sí! ¡Que haces esa bula! ¡Así! ¡Así! ¡Que sigan los éxitos! ¡Aquí está tu grupo! ¡Tu grupo, amigo! ¡Inspiración! ¡Inspiración! ¡Sale! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y aquí está hermosa! ¡Siempre soltarita! ¡Yudí! ¡Ramos! ¡Para vos! ¡Así! 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 ¡A tu lado! ¡Ay cholito! ¡Y decirte! ¡Vira hermosa! ¡Aquí me tienes para amarte! ¡Ay cholito! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Y quiero seris palomita! ¡Va a volar! ¡Hasta tu lado! ¡Ay cholito! ¡Y decirte! ¡Vira hermosa! ¡Aquí me tienes para amarte! ¡Ay cholito! ¿Dónde están las chicas? ¡Un rico, un rico! Gracias, Javier Ramírez, el gallito del Salay Por esta linda canción, bonita composición Vamos Chonita Ese zapateo, que bonito, ese zapateo, como lo goza Ese zapateo, que bonito Y nos vamos, nos vamos por todo el Perú Sí, sí Se cansaron por acá, al fondo, por allá Arriba la mano, la mano se arriba Arriba la mano, la mano se arriba Y esto dice Hey, hey Son las canciones del recuerdo ¿Quién te lo canta? Yuti, Yuti Ramón Canciones que llegan al corazón Al sentimiento De la persona que sabe amar Sabe querer ¡Modrecitas! ¡Arriba! ¡Modrecitas! ¡Arriba! ¡Modrecitas! ¡Arriba! Con bastante cariño Con bastante cariño Se no sabe el público Por ese amor Que me traicionó Que me traicionó Que te traicionó Tomo el licor Para olvidarlo ¡Ay! Por ese amor Que me traicionó ¿Por qué será? ¿Por qué? Tomo el licor Para olvidarlo Las solterías ¡Tienes tu mamita viva! Quierela, amala, porque en el día en que se vaya, ya no la verás, ya no la verás Tienes mucha razón, yo digo, por eso, madrecita linda, te mereces todos los besitos del mundo Mi madre me dice llorando, hija mía no tomes por ese mal amor Mi madre me dice llorando, hija mía no tomes por ese mal amor Por ese amor que me traicionó, tomo el licor para olvidarlo Por ese amor que me traicionó, tomo el licor para olvidarlo Si tú me quisieras, es como yo te quiero, así tú me amaras, es como yo te amo Andaría mi vida, pase lo que pase Andaría mi vida, pase lo que pase Si tú me quisieras, es como yo te quiero, así tú me amaras, es como yo te amo Andaría mi vida, pase lo que pase Andaría mi vida, pase lo que pase Si si, 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 baile Baila, baila, mueve tu cadera, goza, goza, mueve tu cintura, baila, baila, mueve tu cadera Con ganas, con ganas, mi linda chavita Me llamo la baila, la gente de Titígue, Juan Calé Zapateando, zapateando, zapateando Rompiendo los taquitos Sa, 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 zapateadito Sa, 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 zapateadito Sa, 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 zapateadito Vamos a unir Con ganas, con ganas, con ganas De aquí para allá, de aquí para allá Con ganas, Lidia Ramos, Juan Mamani Victoria Conturi Y toda la gente de la familia Ramos Somos, inspiración Sa, 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 sa Sigue el ritmo, sigue el sabor Sigue el ritmo, sigue el sabor